Entonces, Jorge Medina estuvo mucho tiempo mientras que estuvo Julio, mientras que estuvo el Coyote también, o sea, ¿estaba Jorge ahí? Cuando estuvo Julio, ni el Coyote no estaba Jorge. Jorge entró cuando salió el Coyote. Ah, ok. Cuando salió el Coyote. Entonces, tú ya vino pasando mucho después, o sea, ¿ya había pasado, por ejemplo, la de que se te olvidó, la de como la de para olvidarte? Sí, en ese momento de que se te olvidó fue cuando se vino el Disturbio. Ah, ok. Sí, me acuerdo que... Entonces ya se había salido el Coyote. Sí, el Coyote ya no estaba, se fue con la otra banda, así, y empezaron a grabar cosas ahí, pero ya estaba con nosotros la canción de que se te olvidó. Sí, cómo no. Ahora, ¿cómo...? A mí el Coyote me platicó también la anécdota de cómo él llegó a la banda. Sí. Y él andaba, pues ahí que le gustaba el béisbol, creo, no sé qué. Sí, le gustaba mucho el béisbol al Coyote. Y ya habían dado con la banda La Costeña, creo. Ah, pues cómo no, pues es que ahí grabó la de una aventura. Sí. De hecho, quien a mí me recomendó, me habló del Coyote alguna vez, fue Julio Preciado. Julio Preciado siempre, al menos a mí, en lo que yo recuerdo de él, muy generoso en ese sentido. Me dice, oye, no, que hay un vato que canta y dicen que se parece a mí, la forma del estilo de cantar. Y me habló del Coyote, me habló de La Costeña y de la canción de la de una aventura. Sí. Ah, pues grabó tres discos, el Coyote conmigo. El último que grabó, me parece que fue la canción tuya. Así es. Sí, me acuerdo que me la diste la canción. Sí. Y como le hicimos un cambio, porque me la diste en un cassette donde te la había grabado otra banda. Así es. Me dijiste, mira René, aquí está esta y esta, pero no pasó nada, me dijiste. Y me acuerdo que en ese entonces estábamos a punto de sacar ya un disco y no te pude poner la canción. Porque yo quería hacer, si la grababa igual como estaba, va a pasar lo mismo. Entonces dije yo, a ver si no me molesta Pepe porque no le puse la canción esta, dije y todo. No, no, y yo siempre me he puesto de ejemplo de la importancia del momento, o sea, uno como compositor se puede sentir lo que sea, pero el momento en el que se encuentre el artista que lo graba y la versión que haga tiene mucho que ver con el éxito de una canción. O sea, uno como autor tiene también que respetar y agradecer esas cosas cuando se alinean, porque mal grabado una canción, por más buena que sea, si no está el artista en el momento y si no tiene realmente una buena interpretación, una buena grabación, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Entonces aquí definitivamente todo se alineó. Y fíjate que hay un detalle muy importante de que Fernando metió la cuchara. Así creo. Es que el Coyote no la quería grabar, me dijo el Coyote que al principio no sabía cómo cantar esas canciones. Es que le cambiamos totalmente el ritmo a la canción, era rancherita y le cambiamos totalmente el ritmo, entonces el Coyote se había empapado a como estaba antes y a la hora de grabar le llevamos otra cosa. Y le dijo, no, que está muy complicado, que no le pudo sacar el, no, 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 espératele. Y lo agarró Fernando y le dijo, métete así, métete así, pues lo sereneamos tantito, lo tranquilizamos poquito y ya se metió en la canción, se empapó en la canción y salió. Pues sí, definitivamente, pues marcó luego, luego, tanto cómo le haré por olvidarte, como este que se te olvidó, un sonido original de la banda, porque no había nada que sonar así. O sea, ustedes trajeron una propuesta musical, por eso inmediatamente la banda brilló, porque no se parecían, no intentaban sonar como nadie más, traían ese estilo así como de bolero que armaron, no estaba en un lado. No estaba, no estaba, y la idea fue de Fernando, ¿no? No, no, no. Sí, porque, porque entró el Coyote y le dijimos, ale, así, ale, así, ale, así. El Coyote siempre dice, porque yo hablo bien de él, en todas las entrevistas, ¿no? Claro. Mentira de René, dice, batalló mucho conmigo, dice. En las entrevistas que tiene él, posterior a la que yo hice, y él me saca el kit, no, mentira de René, batalló mucho conmigo, que diga la verdad, dice. No, yo me acuerdo un día que estábamos en un evento que yo los había invitado, y que, ahí estábamos en el río Nilo, y yo le dije, a ver si canta Línez de Ametro, vato, y ya después, no. Ah, no la quiso cantar. No, no la quiso cantar, que no. Ah, bueno, gracias. Y de verdad le supliqué. Sí, hay que tocarle la canción. Digo, era un momento importante, yo, en ese momento, pues era un evento de la radio, que era la número uno de, pero, la verdad, modestia aparte, mandábamos en casi todo el país, o sea, la cosa que lanzábamos siempre de repetiría, percuteía muchísimo, era cuando estaba el programa del Morro, o sea, realmente era una emisora muy, que trascendía muchísimo los movimientos que hacíamos, y a mí me, me comprendió, pero no, no me agüitó, ¿no? O sea, pero sí me acuerdo que yo le dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Está entre las líneas de Ametro? Siempre he sido muy corridero yo, y no, pues no, no quiso acto, no, ni más. Era muy especial, el coyote muy especial. Ay, qué bueno. Pero fíjate que el coyote llega ahí a tu casa, llega y se para en el carro, digo, bueno, porque este quién es, pero llega como si, y pues llevamos buena comunicación. Qué bueno, no, yo lo quiero hablar mucho, muchísimo. Muy buena, muy buena onda. Ay, me diga, sí, ay, René, y luego me pone las canciones nuevas, te las voy a grabar y te las voy a robar, les digo. No, 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 dice, a ver, ¿qué te parece esto? Me trae un disco que acaba de grabar, pues que todavía no sale al mercado, y no, está buenísimo. Ya sabes que tú no necesitas empujón, le digo, tú solo entras, le digo. No, no, este, una voz muy original también.